Entrar Falla de seguridad Ha sido detectada Sistema de temas Sistema de temas Fallen por el mal camino Yo te lo traeré de vuelta Prometo que será divertido Antes de empezar con el vídeo chicos Os recuerdo que os podéis suscribir Dándole al botoncito de aquí Y que podéis activar la campana si no os queréis perder Ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas super interesantes Y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos estaréis al tanto de todo Disfrutad el vídeo ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos de nuevo aquí a Reaccionando A unos vídeos cojonudos de Fanny Chafrey Chicos hoy os traigo bastantes vídeos en español Bueno de hecho os traigo un vídeo en español También os traigo un vídeo chulísimo del canal de Battington Que no habéis parado de pasarme El cual se ve un modelo también Bastante cojonudo de Security Breach De Glamrock Freddy Y después tenemos un vídeo Un vídeo también que es una especie de Tráiler en español latino Del canal de Maximzor Donde creo que vamos a gozar bastante Así que como siempre Ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis mi página de Twitch Que ahí hago directos todos los días Y si me quieres dar un panqueque O me quieres dar un mollete O me quieres dar de comer Pues básicamente en Twitch puedes ¿Vale? Es decir si te suscribes ahí en Twitch Aunque no lo creas Estás potenciando a que yo Mañana me levante Y grabe un vídeo aquí en Youtube Porque claro Si la gente no se suscribe Pues igual llegará un día En que diré Amigos Diez años de diversión Me voy Me retiro Pero no es broma Esto lo digo en el fondo De forma picante Porque yo sé que todos los días Llega el típico que me dice Antes eras un grande Y tenías visitas Y ahora Amigo Amigo Te tengo agarradísimo Porque sé Que alguno va a poner eso En los comentarios Pero sabes que tío Que me puedes agarrar de los No, no En verdad no Te mando un besito Guapo Muchas gracias por apoyar el vídeo Y gracias por estar ahí Otro día más Como os digo Vamos a empezar con Lo que viene a ser El vídeo de Maxim Thru Que la verdad es que Tiene una pinta Bastante Bastante buena Y quiero verlo Vale, dura dos minutos Escuchemos y veamos Vale, o sea Que el creador es otro O sea Vale, pues dejaré también El canal de Mausi Debajo en la descripción Vale, para que Bueno Bueno, que me agarro así Allá, eh Mamasita, ¿no? Hostia, que guapo, tío Esto parece como Como llegando a la pizzería ¿No? Esto me gusta Esto me Me encanta Hostia, que bien se ve La madre La madre Madre mía, ¿no? Mamma mía Uy, 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 uy Quita de esta parte Ahí tiene que estar Glitchtrap Alguno de estos, ¿no? Ah, no Está la guardia ¿Está jugando a la VR O qué? Que lleva en la cara Míralo Míralo Andamos Me tiró un triple Está aquí Sí No te disfrutaré Si la realidad falla Yo me regargo Solo confía en mí Una vez más Ahora te dejaré entrar Falla de seguridad Ha sido detectada Por el mal camino Yo te lo traeré de vuelta Prometo que será divertido Espera, estás lista ¿Por qué tienes miedo? Os digo la verdad Os digo la verdad Yo viendo estos vídeos Se me está creando aún más hype Yo creo que con el juego original Os lo digo de verdad O sea, veo estos vídeos como Buah, amigo, que me lo creo Buah, amigo, que me lo creo Porque igual no tiene nada que ver La historia así Pero, oye, amigo, me lo creo Y ya tengo ganas de jugarlo O sea, yo os comento Que ya es algo Como personal O sea, ya necesito en mi vida Jugar este juego Sal ya O sea, estamos en octubre ya Cuatro de octubre Cuatro de octubre Saquen el juego ya Saquen el pinche juego ya ¿Qué está pasando? ¿Por qué no sacan el juego? Me cago en la leche Bueno, vamos con otro vídeo Del canal, como os digo De Battington El cual es el modelo Bueno, de hecho Es que quería que veas La miniatura, ¿vale? Porque se ve Bueno, ya lo enseñaré Ahora en este Pero bueno Es cojonudo Porque es Glamrock Freddy El modelo Mamma mía, chavales Un primer plano mejor Que en la Unrock Freddy Que no creo que se pueda tener Ay, la música también es muy hypeante Tío Oh, qué guapo Donde va metido Gregory, tío Estamos viendo Un montón de cosas, tío Antes de que salga el juego Pero qué guapo El hueco Donde se mete Gregory Por favor Qué ganas de ver Realmente qué sucede Es que ese día Va a ser joya Ese día va a ser joya En el canal Uf, ese día va a ser muy duro Muy duro Mira, va que te metas Ese va a ser muy, muy, muy joya Muy, muy Pero que muy joya Por cierto Os recomiendo esta canción Es un temazo, ¿eh? La de Close your eyes Give me your hand Darling Do you feel my heart beating? Bueno, ya Ya no me vais a escuchar Cantar más en vuestra vida Y luego Bueno, vamos con el Básicamente Freddy and Friends on Tour Que está en español, ¿vale? Y esto quería verlo Quería ver el episodio 2 Como puede ser en español, ¿no? Ya, por cierto Esta semana tiene que ser Episodio número 3 Te la meto del res Que desvela bastante esto Que por cierto Os voy a decir Obviamente esto de las estrellitas Es como cada camerino Que tiene uno de ellos En Security Bridge Ojo, ¿eh? Que podría ser el inicio Previo a como terminaron ellos Pero bueno Que eran teorías Que quería comentar En el siguiente capítulo Pero ya aprovecho Lo digo aquí Y esto me sorprende bastante Entramos a la camioneta Y vamos a pasear A la pizzería Para disfrutar Estamos festejando Incluso si el sol se va Que la luna brille Por siempre y siempre Por siempre y siempre Por que la luna brille Por siempre y siempre Chicos, está cada vez más cerca Está cada día más on fire esto Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Ya sabéis que Si dices el número 13 Cuanto más me la mama Más me crece Espero que tengáis un día maravilloso Y que nos vemos en el próximo vídeo Un besito Guapos Y os cuidáis Os saluda vuestro Señor Jesucristo Ves Gamer Adiós chicos